¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos materiales pueden ser sintetizados a partir de un proceso sol-gel, el cual permite un control exhaustivo de las propiedades texturales de estos materiales. La maleabilidad de los geles CRF y la posibilidad de diseñar sus propiedades porosas los hace excelentes candidatos en un amplio rango de aplicaciones. Por otro lado están los geles de sílice, los cuales también pueden ser sintetizados con el uso de rutasol-gel y a partir de diferentes precursores, lo que nos permite controlar tanto sus propiedades porosas como su química superficial. Hasta el momento este tipo de materiales no había sido abordado por el grupo, sin embargo son de gran interés, ya que debido a su naturaleza inorgánica, aportan nuevas características y amplían aún más el rango de aplicaciones de los materiales en desarrollo. Por otro lado, otra de las etiquetas del grupo es el uso del calentamiento por microondas como una herramienta que sustituye al calentamiento convencional. El uso de esta tecnología permite obtener procesos más rápidos, eficaces y que son más fácilmente escalables. Específicamente, el uso del calentamiento con microondas en la síntesis de geles CRF ha sido un éxito, ya que no solo permite la reducción del tiempo de síntesis, sino que permite el uso de condiciones moderadas durante este proceso y mantiene el control exhaustivo de las propiedades finales de los materiales. El objetivo de este proyecto es desarrollar un proceso controlado, escalable y competitivo para la síntesis de geles híbridos resorcinol formaldehido sílice, que nos permite obtener materiales con propiedades adecuadas para aplicarlos en procesos de separación. Para alcanzar dicho objetivo, las diferentes tareas a seguir son agrupadas en tres principales actividades. La primera de ellas es la síntesis asistida por microondas tanto de geles de sílice como geles híbridos RF sílice. La segunda incluye la caracterización de estos materiales, que incluye no solo la evaluación de las propiedades porosas y químicas, sino también la evaluación de ciertas propiedades químicas que son de interés para la aplicación final. Y finalmente, la tercera actividad incluye la preparación de columnas monolíticas para su adaptación a un sistema de cromatografía líquida de alta presión y su aplicación en procedimientos de separación. En cuanto a la síntesis asistida por microondas, fue posible establecer un proceso controlado asistido por microondas para la síntesis de ambos tipos de materiales. Sin embargo, a diferencia de los materiales RF, los materiales de sílice presentan una interacción con las microondas, lo cual hace que las redes formadas en este tipo de materiales difieran ligeramente de aquellas que son obtenidas bajo métodos convencionales. Además, el microondas tiene un efecto potencial en las reacciones que se llevan a cabo durante la etapa del curado. Los mismos comportamientos fueron observados cuando se trabaja con la síntesis de geles híbridos bajo este tipo de calentamiento. Además, debido a las diferentes interacciones de las microondas con las especies de sílice y las RF, se observó un diferente avance en la polimerización de cada una de las especies, haciendo heterogéneo este proceso de síntesis. Es por ello que el uso de catalizadores fue necesario para favorecer una producción homogénea de los materiales. Sin embargo, para ambos casos es posible obtener materiales en un corto tiempo y que cubren una amplia gama de propiedades porosas. En cuanto a la caracterización de los materiales, son dos los resultados más sobresalientes y están enfocados a caracterizaciones de propiedades que tienen impacto en la aplicación final de estos materiales. Por un lado, está la tortuosidad y permeabilidad de los geles de carbono. Este trabajo demostró que no solo es posible controlar o diseñar las propiedades porosas finales de los materiales, sino que también, a partir de las variables químicas de la síntesis, es posible moldear la permeabilidad o tortuosidad final del gel. Es decir, podemos obtener materiales con la misma porosidad y el mismo tamaño de poro, pero que arrojan diferentes valores de permeabilidad. Por otro lado, está la caracterización mecánica de los monolitos. En este sentido, lo que se espera al evaluar la resistencia de los materiales es que a mayor densidad presenten también una mayor resistencia cuando son sometidos a test de compresión o flexión. Sin embargo, en una serie evaluada de nuestros materiales, encontramos que no todos los materiales seguían este mismo comportamiento. Y esto se atribuyó a la presencia de este tipo de microestructuras, las cuales funcionan como pilares. Aunque sean materiales con poca densidad, cuando una gran cantidad de masa está concentrada en este tipo de estructuras, favorece la resistencia que el material puede oponer a una fuerza que se le aplica. Por lo tanto, también a través de la variación de la morfología de los materiales, podemos incrementar su resistencia aunque la densidad de los mismos sea baja. Y finalmente, tenemos la tercera actividad que se refiere a la preparación de columnas y su aplicación. Esta actividad se encuentra aún en desarrollo. Sin embargo, hasta el momento somos capaces de obtener columnas monolíticas y listas para aplicarlas en un equipo de HPLC. Sintetizamos los materiales en moldes de plástico y una vez secos, son extraídos, son recubiertos por una capa de teflón y pegados en columnas de acero, a las cuales colocamos los aditamentos correspondientes para colocarlos como la fase fija de un sistema de cromatografía. Hemos trabajado con los materiales orgánicos directamente y también con materiales sometidos a diversos tratamientos, ya sea tratamientos térmicos de carbonización, grafitización, tratamiento de CVD o incluso con adición de aditivos como es el óxido de grafeno. Todo esto para evaluar las diferentes interacciones que pueden tener estos materiales con diversos analitos. Sin embargo, el resultado más relevante en este sentido ha sido la separación de hidrocarburos aromáticos. En la figura del inciso A, muestra una separación de este tipo de hidrocarburos llevada a cabo en una columna comercial hecha para esta finalidad, mientras que la figura del inciso B muestra la separación de estos mismos hidrocarburos en una de nuestras columnas. Aunque comparando estas dos imágenes, es verdad que nuestro perfil aún necesita mejoras, si yo comparo las columnas que nosotros hemos trabajado con otras columnas similares reportadas en otras referencias, el perfil es bastante competitivo. Además, nuestras columnas o su porosidad ha sido diseñada únicamente a través del conocimiento de cómo afectan todas las variables químicas y de proceso durante su proceso de síntesis. A diferencia de las otras columnas, las cuales emplean moldes que posteriormente tienen que ser eliminados. Esto hace que nuestros materiales no solo tengan un buen perfil de separación, sino que también tengan un proceso de síntesis mucho más competitivo. Los trabajos realizados hasta el momento han dado lugar a cinco publicaciones y seis comunicaciones en congresos, en representaciones, orales y pósters. Finalmente, en cuanto a mis opiniones y mis intereses a futuro, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia porque nos permite desarrollar cosas nuevas y generar soluciones para los problemas de nuestra sociedad. Y bueno, la ciencia no llega a nada si no se comparte, y en ese sentido yo soy más afín por la divulgación científica y sobre todo por actividades, principalmente con niños y jóvenes, que no solo les otorguen conocimiento, sino que fomenten la creatividad y la inventiva. He tenido un poco la oportunidad de trabajar en la industria previamente y ahora estoy en investigación. Y yo considero que es muy importante fortalecer más la colaboración entre centros de investigación e industrias. e independientemente de donde me encuentro en el futuro, yo creo que es algo por lo que yo seguiré, algo que seguiré empujando y que seguiré intentando de fortalecer. Y bueno, finalmente, una vez que acabé mi doctorado, me gustaría seguir trabajando en proyectos de innovación o de investigación, pero así tengo un poco de ganas de volver a la empresa, así que me interesaría mucho o tiraría por conseguir un lugar en un IMAT. Y bueno, por mi parte es todo, les agradezco su atención y les deseo que sigan teniendo una feliz jornada.